Volvemos a conectarnos con Mika Levit desde el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. Mika, adelante vos. Bueno, les cuento algunos de los titulares que más nos gustaron para compartir con ustedes en Ciudad. Por ejemplo, ustedes son los tres bastante deportistas, según tengo entendido. Sí, es verdad, con Pampito sobre todo en la cabeza. Bueno, Guillermina Valdés también lo es, por supuesto. Sí, entrenamos juntos. Bueno, hoy estoy mandando al Frente de las Mujeres con la Edad porque tiene 41 años también. Divina y Jermina Valdés. Y mostró, me gustó mucho porque mostró que levanta 65 kilos. Total, pero esperá, embarazada. Cuando sale la noticia de que estaba embarazada de Tinelli, ese mismo día estaba en el gimnasio haciendo sentadilla con 80. No, no, no. Yo le digo, esperá, 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 muchachos. Alguien está... Acá está pasando algo. Una bestia, total. Pero me gustó porque contó en Instagram, contó que por supuesto que no está, nada mal que las mujeres levantemos peso. Muchas mujeres hacen ejercicios con peso, incluso están embarazadas. Cintia Fernández es otro de los ejemplos. Sí, me acuerdo que la habías mostrado con el tema que la mostramos acá. Sí, sí, sí. Muchos la han criticado, pero bueno, si estás supervisado, si lo estás haciendo bien, si la espalda está cuidada, está todo bien. Bueno, y el dato de color que más nos interesó, ¿saben cuál es? ¿Qué desayuna, Guillermina Valdés, para levantar 65 kilos? A ver, ¿qué desayuna? Cuatro huevos. Cuatro huevos enteros. Nada de sacarle la yema, solo claras. No, no. Cuatro huevos enteros. Pan sin gluten y mate, porque Guillermina Valdés es fanática del mate, así que bueno, ese es su desayuno para levantar... Pero pará, ¿los huevos cocinados cómo? ¿Batidos, fritos, duros? Fritos no creo, pero ahora se usa mucho el tema de batido. Batidos de proteína. A la plancha casi. Claro, o a la plancha se usa así como un omelette a la mañana, depende si te gusta más dulce, o le pones un poquito de sal, o haces un omelette más dulzón. Bueno, en este caso, yo creo que va más por ese lado, o duro también puede ser. Mañana arrancamos con los cuatro huevos duros. Me acabo de comer un poco revuelto ahora. Cuatro huevos enteros, o sea, cuatro yemas. Después hay que ver el colesterol, no sé. No, pero viste que ahora... Se quema. Cambió un poco. Se quema automáticamente. Es verdad lo que dice Mika, cambió la mala prensa de los huevos. Total. Sí, sí, sí. Bueno, ¿con qué más tenemos? Que tenga huevos. Noticias de huevos. Bueno, una mujer que también tiene mucho huevo, que es Eva de Dominici. Tiene solo 23 años, pero la verdad tiene una personalidad arrolladora y está soltera. Ya se veía venir un poco. Sí, se veía venir o no, Pampito, un poco esta separación. Sí, estaban ahí como... no se los veía juntos. No. Cuando no se los ve juntos en un evento a dos famosos, empecé a sospechar. Bueno, y contó, bueno, Eva de Dominici va a estar en la presentación de Showmatch, que seguramente, como venían ustedes charlando, va a ser el 10 de septiembre. Va a ser un repaso por la vida de Luis Miguel, por supuesto. No puede estar ajeno Luis Miguel con todo el furor de su serie en el primer programa de Showmatch. Y contó, cuando salió del ensayo, que no está más con Joaquín Furriel, después de dos años y medio de relaciones, se dice que lo admira mucho como persona, que lo quiere también, pero se terminó la relación. Además, lo acompañó en un momento difícil de Joaquín. Ella, cuando le agarró... ¿Fue una CV lo que le había agarrado? Sí, una CV isquémico. Cuando le agarró la CV, ella estuvo al lado de él, digamos, se portó bien, la digo, tan chica y estar con un tipo más grande... 20 años le lleva a él. Digamos, muy madura. Sí, sí, muy madura ella. Incluso le han hecho distintas notas a lo largo de este tiempo de su gran exposición. Y la verdad que se la nota muy madura. 23 años, pero muy madura. Y Joaquín Furriel, que también 43 años. 20 años de diferencia, bastante diferencia. ¿Qué más? Bueno, no me quiero meter, Pampito, en tu especial sobre Susana Jiménez. Solo contar una mini noticia que, bueno, como todos saben, en la noche del miércoles ayer, Susana Jiménez estuvo mostrando parte de su recorrida por el barrio de Carlos Tevez. Fue lo más visto de la televisión argentina. 15 puntos. Sí. Lo más visto con un rating que en otro momento para Susana hubiera sido muy bajo, pero, bueno, ganó el miércoles Susana. Y Tevez contó varias perlitas que seguramente vos desarrollarás después, pero dentro de las que contó estaba Vanessa Mansilla, su mujer, sentada a su lado, como siempre, acompañándolo. Contó que en un momento que ellos estaban llevándose mal, que tenían que hacer unos arreglos de una casa, esa es la típica, que vas a ver sillones, cosas para hacer en tu casa y que se vas mal. De corazón, sí. No te hablás, viste, te mirás como diciendo, ¿qué te gusta? Y no sé, lo que quieras vos. Ahora, Mika, vos que sos mujer de redes. Sí. Ayer explotaron las redes, digamos, a favor de Susana. Sí. Todo el mundo estaba como alucinado con Susana en la villa. Digamos, rompió, además del rating televisivo, el rating de... De redes. De redes sociales. Totalmente. Creo que lo destrozó. No, y es más fidedigno también ese rating, porque hay mucha gente que habla de eso, significa que lo están viendo. Claro. Es más gente que 15 puntos de rating. O gente que también después lo ve, por ejemplo, ahí en Ciudad tenemos un pedacito para los que lo quieran ver. La gente está en el tema de Susana. Bueno, y Carlos Tevez, para amigarse con Vanessa Mansilla, ¿qué se le ocurrió? Llevarla a comer milanesas a Fuerte Apache. Y ahí, como que conmigo a la milanesa, ¿qué sé yo? Volvieron a... Y compraron un sillón de tan solo 5.000 dólares. Eso no tengo, no. Me cuenta todo. Totalmente, totalmente. Mika, ¿qué más tenemos? Tenemos algo... Quiero saber algo de Martín Bossi. ¿Sabes algo de Martín Bossi? Bueno, Martín Bossi, por supuesto, está preparando sus shows y también algunos personajes que... Hoy lo vi haciendo del Cholo Simeone a la mañana en su cuenta de Instagram. Lo estaba haciendo muy bien, la verdad. Te digo, a golpe de vista pensé que era el Cholo Simeone. Y contó ayer en los especialistas del show que tuvo un afer, un noviazgo casi, te diría, con Fernanda Iglesias, sorpresivo. La verdad, a mí me sorprendió. Yo no lo sabía tampoco. Majo Martino fue la que los mandó al frente y dijo, pero vos saliste con alguna de las panelistas de este programa. Y Fernanda Iglesias levantó la mano y dijo, sí, conmigo. De hecho, jugaba, me jugaba a ser el novio. Yo me la creí que era mi novio. Él siempre cuenta que es bastante fóbico. Fue hace 12 años esto. Y dijo, bueno, yo en realidad no quería que la prensa se entere, pero hubo presentación familiar y todo. Ella le presentó a su hija, que en ese momento era muy chiquita. Fueron juntos a un pelotero, demás. Se quedaron, por supuesto, a dormir en una casa del otro. De hecho, Fernanda contó que hace muy buenos desayunos, Martín. Mirá. Eso que le sigue ahí. Eso que le dormiste. Que hay intimidad. Mica, muchísimas gracias. Te despedimos hasta el próximo jueves, en donde volverás a compartirlo nosotros desde allí, desde el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. Muchísimas gracias, Mica. Gracias a ustedes. Ve hablando a los tres. Que tengas un gran día. Escuchadme bien y tomá nota. Quiero recomendar.